Oye, ¿me escucha bien? A partir de este lunes comienza el Sábelo Todo por 10 mil dólares. Ya sabes, si quieres inscribirte, envía la palabra Sábelo Todo por WhatsApp al 787-235-6749 o utilice el QR Code que sale aquí en pantalla. Bueno, y ya estamos listos, preparados, señoras y señores. Vamos a jugar por 200 dólares el abecedario. Tengo en línea telefónica dos personas. Hay 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente. Mira, los que están ahí atrás. Nuke University. Mira, hay una universidad que entiende todo lo que te sacrificas para llegar más lejos. Que no te sientas a esperar el futuro ni lo deseas a medias. En Nuke University, División Técnica IBC, tenemos los programas que buscas en las áreas de belleza, artes culinarias, salud, programas técnicos, entre otros. No lo piensen más. Para más información, llama ahora mismo al 1-800-917-8687. 1-800-917-8687. Que las clases comienzan en agosto. Nuke University. Es bien importante que ellos tienen los cursos cortos. Usted, mi amigo, si usted salió de la escuela o usted está trabajando durante el día o tiene familia, ellos tienen unos cursos cortos que usted va a lo que es estudia y cuando termine a trabajar, a buscar ingresos y a echar para adelante a Puerto Rico. Así que nuestra buena gente de Nuke University tiene lo que tú estás buscando para estudiar. Bueno, tengo por vía Zoom a Neudi. A Neudi, buenas noches. Tengo por ahí a Neudi. A Neudi. ¡Uepa! Ahí está, Neudi, quítale ahí el mute. Quítale el mute, Neudi. Y también tengo a Mónica también. Ellos van a jugar al abecedario conmigo. Yo tengo las letras de la A a la Z. Yo tengo las letras de la A a la Z. Y entonces, si usted, yo le voy a dar un ejemplo, la letra A, una fruta con la M, pues ella me dice, pues mango, o me dice lo que usted quiera. Y voy a seguir por ahí para abajo, voy a seguir por ahí. Así que. Y son 200, Alex, que son para empezar este fin de semana de padres excelentes. Gracias a nuestra buena gente de Nuke University. Mira, y bien importante, los muchachitos que están en la casa. Sí. Que no saben qué van a hacer, pues mira, oriéntese, porque esos cursos son de alta demanda. Usted estudia y sale rapidito a trabajar a ganar chavito. Gracias a Nuke University. Ahí tengo a Neudi. A Neudi, buenas noches. Saludos, buenas noches, Alex. A Neudi, ¿de qué pueblo eres? De Manatí. De Manatí. ¿Con quién estás ahí en tu casa? Aquí estoy con mi mamá. Ok. Y aquí somos nosotros dos nada más. Muy bien, muy bien. A Neudi, tu mamá te puede ayudar, igual que a Mónica, que está en la otra línea, que va después de ti. ¿Está bien? Yo tengo el abecedario. Ya expliqué cómo. Ajá. Algo, Alex. Algo antes de seguir. ¿Puedo enviar un saludito? Sí, dale, dale. Ok. ¡Eguro! ¡Eguro! ¡Eguro, dale! Pues, saludos a toda mi familia y todas mis amistades que están viendo el programa. Y a todos los que están en el estudio, feliz día a los padres. Gracias, brother. Gracias, Neudi, mano. Muchas gracias. Bueno, a Neudi, vamos allá. Ya, 200 dólares, gracias, Anouk University. Preparado el abecedario. Tiempo, ya. País latinoamericano con la A. Si no saben, me puedes decir paso. Paso, paso. Un deporte con la B. Baloncesto. Elemento de la tabla periódica con la C. Cloro. Animal con la D. Con la D. Delfín, Delfín. Cantante con la E. Auneudi, ¿puedes decir paso? Paso, paso. Color con la F. Con la F. Paso. Pueblo con la G. Guayama. Rama de la geografía con la H. Con la H. Y ahora. Y, eh, Pase, sonido. Red social con la I. Instagram. Una flor con la J. Paso. Fruta con la K. Kiwi. Embarcación con la L. Tiempo. Lancha, lancha. Dijo lancha, dijo lancha. Auneudi, quédate ahí, quédate ahí, porque ahora tengo por vía Zoom a Mónica. Mónica, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué? ¿Cómo estás, mi amor? Todo bien. ¿Tú eres de qué pueblo, mi amor? De Caguas. De Caguas. ¿Y estás ahí en tu casa con alguien? ¿Estás solita? Mi mamá. ¿Con tu mamá? ¿Y tu mamá está ahí al ladito tuyo o no? No, no te la sabes. Ok, muy bien. Pues, Mónica, vamos contigo. Si te digo una letra, tú me dices lo que yo te estoy pidiendo. Si no te la sabes, me puedes decir paso igual que a Nebuti. ¿Está bien? Sí. Ok, Mónica, comenzamos. Tiempo ya. Estado de Estados Unidos con la A. Paso. Apellido con la B. Berrío. Prenda de vestir con la C. Caltera. Nombre de mujer con la D. Daniel. Mes del año con la E. Enero. Animal marino con la F. Boca. Medio de transporte con la G. Guagua. Profesión con la H. Historia. Zona de masa terrestre con la I. Paso. Película con la J. Paso. Animal con la K. Paso. Cantante con la L. Difonse. Parte del cuerpo humano con la M. Mano. Nombre de hombre con la N. Nicolás. Parte de la cara con la O. Ojo. Insecto con la P. Paso. Cuerpo. Tiempo. Tiempo. Ok. Bueno. Ahora. El que más contestaciones haya tenido correctamente. No son las contestaciones generales. Son las contestaciones correctas. Se va a llevar los 200 dólares. Me dicen que Aneudi sacó 7 correctas. Pero Mónica sacó 10. Mónica se llevó los 200. ¡Mónica! ¡Eso! ¡Felicidades Mónica! ¡Gracias! University. Mónica, qué bueno. ¡Felicidades mi amor! ¡Dios te bendiga! Son buenos. Son buenos. Son buenos. Mira Mónica ya está contenta. Ya Mónica en caguas. Bueno. Y ahora me dicen que tengo un artista puertorriqueño que yo admiro mucho de muchos años. Señoras y señores, es un honor, un placer tener a Víctor Manuel. ¡Víctor Manuel! Vaya. Víctor. Vaya, vaya, vaya. Qué bueno tenerte aquí con nosotros, mano. Víctor, gracias por aceptar la invitación. No, para mí es un placer estar en este programa, Alex. De verdad que me alegro tanto que le vaya tan lindo el programa, que se hayan identificado tanto con la necesidad que tiene el pueblo ahora, que es de alegría, de pasarla bien y ustedes están llenando ese espacio. Claro. Víctor Manuel, estás en tu casa aquí en Puerto Rico tranquilito, ¿verdad? Haciendo la cuarentena, obviamente. Relax, compartiendo con la familia, trabajando en proyectos nuevos, en el estudio, pero todo con calma. Víctor, te voy a hacer una pregunta y esta pregunta tiene que ver con la foto que estoy viendo en la parte de atrás tuya, a tu mano derecha y a mi mano izquierda. ¿La puedes tener en tu mano, por favor? ¿La puedes tener en tu mano? Sí, 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 claro. ¿Ese es tu papá? Ese es mi héroe, que es lo que estamos, espérate, que la claridad no, ahí. Ahí. Dice, el tema es, algo le pasa a mi héroe, versión 2020. Quiero que me digas y me resumas por qué el tema y me digas de qué se trata, para los que no saben. Pues mira, yo tuve la oportunidad de hacer este tema hace cinco años, mi papá tenía la condición de Alzheimer en ese momento, mi papá falleció, todo el mundo está consciente. El primero de junio, se supone que el cumpleaños, en esto de la nostalgia del Día de los Padres, decidí hacer una nueva versión de este tema, pero nada más y nada menos que con grandes compañeros artistas y colaboradores es que este tema está Canny García, Tommy Torres, Pedro Capó, Noel Charriz y Gilberto Santa Rosa. Víctor, te veo que estás un poquito afectado cuando estás hablando de tu papá, yo sé que este domingo es un poquito difícil hablar del tema, pero es bueno que todo el mundo conozca es esta enfermedad, que es el Alzheimer, que es bien fuerte. Es una enfermedad que realmente la palabra podría decir que es penosa, es triste porque uno se va olvidando poquito a poco de todo y tienes a alguien al lado y cuando viene a ver que uno quiere, no se acuerda de tu nombre. ¿Es difícil, Víctor? Es súper difícil, por eso yo he tomado esta encomienda de seguir creando conciencia, porque los familiares afectan mucho, llega un momento dado donde el paciente prácticamente ya olvidó las cosas y está tranquilito viviendo en esa nube de recuerdos, como uno dice, pero el que está, el familiar, el cuidador, ese es el que lo sufre muchísimo, ver a alguien tan importante en tu vida, deteriorarse, que no se acuerde de tu nombre, que vaya perdiendo todas las memorias y toda esa historia, pues de verdad que es difícil, pero por eso estoy comprometido con todo esto y sigo haciéndolo, creando conciencia sobre el Alzheimer y de verdad que le doy las gracias a ustedes por la oportunidad de orientar aquí en el programa. Ayer tuvimos la oportunidad de estrenar el video, ya está en todas las plataformas. Lo importante de esto también es que si usted va a las redes sociales y adquiere el tema, todo el dinero que usted, que se recaude, va directamente a la Fundación de Frente al Alzheimer. Y eso es lo que seguimos cobrando. Súper, me encanta, Víctor. Qué bueno, qué bueno. Y tu mamá ha dado cátedra que lo estuvo cuidando, ¿verdad que sí? Mi mamá ha sido la fortaleza de la familia y aparte de eso, para poner la nota un poquito alegre, fanática tuya, pero una cosa a muerte. De verdad, le envié un besote, le envié un besote. No, muchacho, tú te has dado a querer muchísimo con el pueblo, Alex, y eso es muy importante, como te dije, en lo que estamos pasando. Gracias. Los felicito a ustedes, al programa, al completo, a la producción, porque de verdad que están haciendo una labor bien linda para entretener al pueblo, que le hace tanta falta. Claro que sí. Víctor, mira, yo tengo una llamada por 500 dólares. Entonces, esta es la llamada loca. Ayer se fueron mil dólares, a mí me gustaría que hoy se fueran 500 dólares. Dame un número del cero al nueve, el que tú quieras, Víctor. Vamos a empezar por el cinco. A ver qué pasa. Muy bien, muy bien. Me gusta. Pensé que me ibas a decirle siete, porque todo el mundo dice siete. Todo el mundo dice siete. Qué fuerte, este cinco. Ok, el cinco donde quiera. Ok. El cinco, sí. Ok. Vamos allá, vamos allá. Vamos a ver, otro número. Víctor, en lo que Sudeli está buscando ahí, ¿cuál fue el primer tema que tú dijiste? Wow, la pegamos, este sí fue el éxito cuando empezaste. ¿Cuál fue el tema? Yo creo que el que todo el mundo decidió conocer fue Hay que poner el alma. Eso fue en el año 1995, 96. Y después de ese, el Dile a Ella, que yo creo que ha sido el palo que todo el mundo internacionalmente vaya a usar. Cántame el cantito de Dile a Ella, Víctor. El cantito de Dile a Ella. A ella. Dale. Dile a Ella, que a pesar del tiempo no he podido olvidarla, que aunque recuerdo su tierna mirada, cuando me decía, amor, jamás te dejaré de amar. Brutal. Wow. Ahí está, eso es. Vamos a llamar, Víctor, vamos a llamar, todo el mundo callado aquí. Vamos, vamos, vamos. Si fuera, si contestaran. Atención, todos los 787 de Puerto Rico. ¿Cuántos hay hoy? 500. Son 500. Si yo le digo. 500. Pero hay alguien ahí. Ay, no, salió la grabadora. Déjame llamarlo otra vez, déjame llamarlo otra vez. Yo le digo, si te quedas en casa, púntale, púntale, púntale. En este momento no sé. Vamos con el 939, vamos con el 939. Ajá. 939, 500 dólares, señores y señores. Vamos, vamos, vamos. Última, última, última oportunidad. ¡Ay! Víctor, gracias por haber estado con nosotros. Dios te bendiga. Vamos a una pausa. Santo Puerto Rico gana, Víctor. ¡Eh! Gracias.